Bogotá ha recuperado 663 mil empleos durante la reapertura del comercio, así lo dio a conocer el DANE luego de entregar las cifras del mes de julio del presente año. Las cifras son alentadoras, la entidad informó que la tasa nacional de desempleo en julio pasado fue de 14,3%, es decir, 5,9% inferior a la que se había registrado en julio de 2020. Recibimos con optimismo el descenso de la tasa de desempleo en Colombia, recuperar 2.9 millones de puestos de trabajo es una buena noticia para el país. Según las estadísticas del DANE, en Bogotá hay 4 millones 647 mil personas con capacidad para emplearse, de las cuales 728 mil están desempleadas, es decir, la tasa de desempleo en la capital durante julio del presente año fue del 15,7%, 10,4% inferior a lo que se había registrado en julio de 2020. Esto significa que el proceso de reactivación, todas las estrategias diseñadas por el gobierno nacional están dando resultados, incentivos tributarios, subsidios al desempleo. Además, el DANE dio a conocer que hay 3 millones 919 mil personas con empleo en la capital del país, lo que evidencia una recuperación de 663 mil empleos que se perdieron durante los meses más críticos de la pandemia. A nivel nacional, la entidad resaltó que 1,38 millones de hombres y 1,52 millones de mujeres consiguieron trabajo. También destacaron que los sectores en los cuales se presentaron mayor recuperación fueron el comercio, alojamiento y servicios de comida.